Nos encontramos con el director del instituto, el doctor Carlos Alberto Giraldo, a quien de antemano felicitarle porque vemos tanto entusiasmo, tanto niño motivado, director, hizo un torneo de los más bonitos que le parece a la gente porque se integra toda la familia, director, con los muy buenos días. Efectivamente, pues estos son los lineamientos de esta administración municipal en cabeza del ingeniero Luis Reto González y es que proporcionemos todas las condiciones para que nuestros niños tengan los mejores escenarios, la mejor organización, el mayor esfuerzo, todos los recursos que sean necesarios para que este tipo de eventos salgan de la mejor forma. Y como usted lo dice Beto, pues este es el de mayor integración familiar. ¿Por qué? Pues porque son los primeros torneos de nuestros niños, acá tenemos niños de 9 años, 10 años, en donde están viviendo su primera experiencia competitiva. Ya vienen trabajando durante 3, 4 meses, trabajando con sus escuelas de formación deportiva, con sus clubes y qué bueno es brindarles esta posibilidad de que tengan este primer acercamiento con la competencia. Tenemos escuelas invitadas del municipio de Fusagasugá, de Soacha, de Bogotá, son 3 escuelas de formación deportiva y clubes que conforman más o menos unos 30 equipos, es decir, tenemos algo más de 500 niños acá esta semana compitiendo. De igual forma, la primera vez que hacemos torneo a parte femenino, tenemos 4 escuelas de formación deportiva compitiendo en la cancha del Club Los Sauces. Entonces, pues aprovechando esta coyuntura, como lo mencionaba ahora, y es que el fútbol femenino pues tiene ahorita la mayor importancia, se le está dando todo el apoyo. Ya el próximo sábado tenemos el primer campeón o las primeras campeonas del fútbol profesional femenino. Entonces, yo creo que nos toca empezar a darle otra mirada a este hermoso deporte del fútbol femenino. Vemos un gran nivel, entonces tenemos que prepararnos porque ahora estamos apenas iniciando, la mayoría de equipos conformados por extranjeras. Entonces, tenemos que empezar a subir el nivel competitivo de nuestras niñas. Y en cuanto a los niños, pues yo creo que ellos tienen esa ilusión, esa expectativa de que van a empezar a competir, de que es con jueces, de que es en una cancha grande. Entonces, para nosotros es igual de emocionante verlos a ellos compitiendo como para los padres de familia. Entonces, pues de acá hasta el viernes que tenemos las cinco finales, que muy probablemente nos acompañará el señor alcalde, pues estaremos premiando a quienes hicieron un poquito más, un poquito más de esfuerzo y que lograron quedar campeones. Entonces, invitarlos a todos los televidentes, padres de familia, para que se acerquen a cualquiera de los tres escenarios. Estaremos desde las ocho de la mañana, acá en el Estadio 28 de Noviembre, estaremos en la cancha del Barrio El Progreso y estaremos en el Club Los Auses. Pues para que nos acompañen y vean esa adrenalina que generalmente tienen no solamente quienes están compitiendo, sino los padres de familia en las tribunas. Importante que vengan equipos de otros municipios, como en el caso de Soacha y Fusagasugá, con muy buen nivel, para que los niños, sin demeritar lo que hacen los niños de Cibateque, que tienen un excelente nivel, que se fogueen con otros niños de otros municipios, como para elevar un poco el nivel. Eso es cierto. Además que pierdan un poquito ese miedo de ver camisetas extrañas, porque pues sí, ellos tienen intercambios, generalmente los sábados tienen sus partidos de entrenamiento, pero yo creo que es muy emocionante para ellos ver otros niños que nunca han visto, otros clubes, otros trabajos, unos mejor preparados, otros no tanto. Y yo creo que esto les sirve, porque ya van viendo que toca prepararse de la mejor manera, con toda seguridad, como lo decía, en este campeonato que está organizando el Club Expreso Azul, y que va a ser en estas categorías a partir del próximo domingo, del próximo sábado, perdón, pues lo importante es eso, darles un mayor espacio, o hacer un torneo regular de unos dos meses y medio, tres meses, en donde ya se va viendo eso, el intercambio, otras escuelas, otras formas de trabajar, y sobre todo pues esa emoción que despiertan los niños este tipo de competencias. ¡Manorama Deportivo! ¡Manorama Deportivo!